muy inflada ahora cuando salimos palmera y la música somos felices somos re felices y 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas tardes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 les estábamos dando la cosita ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Está grabando! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Gracias! 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 ¡Vení, vení, Luz! ¡Pagan esto porque va a quedar así! Bueno, mirá, va a ser así. Sí, empezá a grabar. ¡Sí, está rápido! ¡Dale! ¡Mira el video en la demo�� me quemas un momento! ¡Up a puerta en tie�심, que te guste en tonnecolo! ¡Supre mi nunca dejas salvo! ¡Supre mi nunca dejas! ¡Supre mi nunca dejas salvo! ¡Es no acuerdo! Era todonahme en las caerles o las fantasas que te hacen. ¡Supre mi nunca dejas nomeтировar y la reason por ti a moverse con mi mucho negro! yine, arriba, raiga, 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 raiga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!